Esto me lo contó mi enseñado, no sé si es verdad, pero a ver si lo uso y por ahora no ha pasado nada. Pero me dice que, por ejemplo, te vas de tu casa o querías trabajar, o sea, para toda la mañana trabajas, si vos te sentí en peligro o lo querés de todo en la universidad, tenés que pensar que está en una burbuja violenta, como que tenés un campo y le romántico alrededor y no te va a pasar nada. Ok. Ok. ¿Por ahora no te pasó nada? Porque por ahí nadie te quiso hacer nada. Me gustaba esa loya y la voy a pensar. ¿Y qué? ¿Y tipo vas caminando así? Por ahí por eso no se te acerca nadie. ¿Algún dato curioso tienen otro? Ármenla bien la oración ustedes en sus cabezas. Sí, decime. Los delfines respiran a voluntad. ¿Los delfines respiran a voluntad? Pueden decidir, no respiramos. Ok, como nosotros. Como nosotros que si queremos respiramos y si no, no. No, vos por acto de reflejo vas a respirar. Ah, como cuando me estoy por morir, solo. ¿Pueden suicidar dejándote? Ellos se pueden suicidar. ¿Flipper se murió así? ¿Se suicidó? No. Dijo. Igual si no tendría 130 años, Flipper ya de alguna forma se había muerto. ¿Se deprimió? ¿Está en un documental? ¿Cuál documental? Era en contra del comercio de los delfines. Ah. Y le explicaban eso, que el domador de Flipper se hizo activista porque vio que Flipper se suicidó. Ah, ¿y cómo saben que se le aguantó la respiración y que no se le había trabado algo? Por ahí un corcho de Navidad perdido que le cayó ahí. Y no llegan porque tienen la letita chiquita. Qué triste, ¿eh? Tristísimo. ¿Algún dato menos triste? Sí, decime. ¿Cuántas patas tiene una almeja? ¿Cuántas patas tiene una almeja? Y uno pensaría que ninguna porque está ahí como apoyada. Diría que sí. Una. ¿Una pata tiene? Sí. La famosa lengua es una pata. No es tan famosa igual la lengua. Eso que sale de la almeja. Dice que saliente con la lengua. ¿Y en realidad es una patita eso? ¿Una pata? ¿Y no tiene lengua entonces? Ahí está. Eso es lo que me preocupa más. Porque por lo menos estaba quieta, pero podía sentirle el gusto al salado, a todo, me imagino. Pero no, solo tiene una pata. ¿Y qué, sabés si es derecha o izquierda la pata? Para saber qué regalarle, qué zapatito regalarle. Nada en círculo, pobre. Nada en círculo, claro. Va caminando, pobrecito, chiquito. Bueno, pobre la almeja. Estoy curioso para un mes navideña, ¿viste? Ok. La noche. Ok, sí, está muy bien. Un poquitito antes, tal vez, porque a las 12 van a estar todos brindando y no me van a dar bola. Antes o después de las 12 lo puedo tirar. La mesa navideña. Está muy bien. ¿Alguien tiene una discusión que quiera resolver? ¿Cómo? Allá arriba. Allá arriba, ¿dónde? Acá. Ahí está. ¿Y qué se meten ustedes? ¿Cómo te llamás? Emma. Emma, decime. Él es mi hermano. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Teo. ¿Leo? Teo. Teo, sí. Nuestras habitaciones están muy pegadas y él a la noche se pone a jugar a la computadora a los gritos con los amigos. Yo le pido que cierre la puerta y me dice cerrar a vos. Yo ya estoy acostada, tapada, casi dormida y él está gritando y lo que está gritando es él. Para mí se tiene que parar él a cerrar la puerta y no yo. Ok. No pasa eso. Pará, pará. Teo, ¿querés contarme vos tu versión de los hechos? A mí no me molesta que la puerta está abierta, así que yo nada te lo uso. Pero ahí está gritando. Claro. ¿Y qué edades tienen? 18 y 16. Ok. Claro, los iba a mandar a vivir solos, pero no están... Ok, pero ¿esto pasa más de una vez, Emma? Sí. Bueno, ya sabés qué va a pasar. Cerrá la puerta antes de acostarte y taparte. Y cerrá la puerta de él también. Teo, ¿te jodes si ella cierra las dos puertas? Si ella lo cierra. No, no tengo puerta. ¡Ah! Mi habitación es subir la escalera y es mi habitación. Ah, claro. Entonces no podés cerrar la puerta vos. Ni puerta, yo no puedo. Ah, vos querés que... Teo quiere que vos cierres su puerta. Yo quiero que él cierres su puerta. Y Teo quiere que vos cierres su puerta. Los dos quieren cerrar la puerta de Teo. Está bien. ¿Vos estás en pareja? No. ¿Podés conseguirte una pareja? ¿Sabés cómo me va a cerrar la puerta, Teo? Él solito, ¿eh? ¿Está bien, Emma? Ok. ¿Cómo? Está difícil conseguir un novio. No pasa nada, ¿eh? No hace falta un novio. ¿Quién dijo novio? Bajáte y jugá. En vez de él cuando juega la compu, el Fortnite, vos el Tinder jugá. Ni elijas. Total, no te tiene que gustar. Te tiene que molestar al hermano nada más. Eh, vos. Pará, vos. Vení para acá. Vení para acá. Porque estás ahí paveando, mirando el telefonito ahí. Un par de veces te salió aire fuerte por la nariz. Yo sé. Yo sé que te reíste un poquitito. ¿Y no estás suscripto? ¿A vos te parece? ¿Eh? Yo no tengo una familia que alimentar, pero igual hay hambre, ¿sabés? Así que suscríbete, que con esa sub nutris a nadie, pero suscríbete. Y comentá, y dale like. Y seguí mirando ahora, ¿eh? Dale. ¿Nadie más quiere resolver su vida así de mal? Sí, decime. ¿Nombre? Flavia. Sí. Convivencia. Sí. Los primeros dos añitos dormíamos, espectacular, sabanita, todos en el mismo nivel. ¿Con quién? Con Gonza, mi novio. Gonza, bien. Estábamos ocho años fuera. Ocho años, claro. Ahora juega a la computadora, Eli. Cerrá la puerta. En invierno no hay problema, pero... No, al revés, en verano no hay problema, pero en invierno yo... A ver, la sábana, y a ver si conseguimos todos, es sabanita a colcharrito. Sí, sí, sí. Y el más... Ah, triple, triple Mac. Tiene, está bien. Está bien, la Stacker. Yo duermo abajo, ahí. Y él quiere dormir entre el de jelpita o el de plush, digamos. ¿Y la sábana? Entonces, no. O sea, entre el... Entre las dos abrigos. O sea, y la sábana queda abajo. Y la sábana por ahí está fría. Y yo... Fría está la relación. Y eso es un tío lío, porque yo me quiero ir para un lado y claro, está... No me distra. Claro, te atrapa. Está... Eso, como una trampa. Gonza, ¿cómo es la cosa? Así, tal cual. Pero es raro que... Yo llego. Llegate toda la sábana y listo. Claro. Y por qué no duermen en dos bolsas de dormir una al lado del otro. Si igual veo que otra cosa que eso no va a pasar estando en capas diferentes. Y si alguna... Y si pinta una, bajan el cierre y... Después lo vuelven a cerrar. Que cada uno se quede en su cápsula. Lejos de querer manejarte el show, me gustaría poder votar. ¡Ah! O sea, cerca de querer manejarme el show. Ok. Vos lo que querés votar es... Si... Tiene razón él o tenés razón vos. ¿Eso querés votar o querés que hagamos otra cosa más? La mayoría de votos que haya para dar. Nos quedamos con esa opción y dormimos en el mismo nivel. ¿Los dos están de acuerdo? En el mismo nivel. ¿Los dos? No, no, en el mismo nivel o en diferente nivel. Ah, o vos te sumás al nivel de él. ¿Y por qué? ¿Qué te molesta de sumarte al nivel de él? Perdón. Lejos de querer manejarte la vida. Ya que a vos te da lo mismo, ponete en el nivel de él. ¿Te gusta la tersura del algodón? Ok, ok, ok. Vamos a resolver. Si duermen en... Abajo de la sábana. Arriba de ellos tengan sábana y dos mantas. O sábana abajo, manta abajo, manta arriba. Cada uno hace el sánduche como quiere. ¿Están de acuerdo los dos en que lo que se vote van a dormir en ese nivel? Él... Yo no puedo obligarlo a él. Bueno, votamos a ver qué pasaría. Claro. Pero te pica todo a la frase. Pero a vos no te pica todo. A ellos les pica todo. A esos chicos, toma algo. A ver, aplaudan los que dicen que está bien lo que hace él. Ni él aplaudió. Y aplaudan los que dicen que está bien lo que hace ella. Él no había firmado el contrato de vamos a hacer lo que voten todos, así que la solución es separarse, amigos. Suerte. Y chabón, ya que está soltero, andate con Emma. Así Teo se queda piola. Digan yo que no los veo, ¿eh? Acá. Decime. La puerta del baño. Yo quiero eternamente... ¿Cómo te llamás? Leandra. Leandra, bien. La puerta del baño. Sí. Yo quiero que esté abierta y que quiere que esté cerrada. ¿Él es tu pareja? Sí. ¿O es un señor que conociste acá? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo? Leandro. ¿Leandro? ¿Cuáles eran las chances? Bueno, Leandrs. Ella, Leand, quiere dejar la puerta abierta, pero Leand quiere dejar la puerta cerrada del baño. ¿Cuál es tu...? El que no se está abierta es más rápido. Sí. Es más práctico. Ok, ok. Pero a ver, cuando uno está adentro, ¿La deja abierta? No, no. Mejor que la se entre. Ahí la conciencia en el baño. Ahí está. La discusión es cuando no hay nadie en el baño, vos querés que esté abierta, él que esté cerrada. Las demás puertas de la casa, menos la de la calle, están abiertas también. Si tienen una habitación, ¿tienen la puerta abierta? Sí. Ok, pero la del baño, vos querés que quede cerradita. Y vos querés que quede abierta. Por un tema de acceso, vos querés que quede fácil y después la cerrás. ¿Y vos por qué querés que se cierre la puerta? Porque me parece que él no es algo. ¿No es algo? Lindo, digamos. Sí, me gusta que esté cerrada. Ok. Ok. Él no tiene ningún motivo. Para mí es funcional y para él es estético. ¿Es un motivo? ¿El estético es un motivo? ¿Eso? Hizo. Ah. Ambos tienen motivos. ¿No hay forma de desempatar eso? La puerta está para... Entre abierta. La puerta está para estar cerrada, dice. Ok, ok. Está abierta. De hecho está abierta. Cuando pasa ella al menos. Esperá. La puerta está para tener la posibilidad de que se cierre. Exacto. No, pará, pará, eh. Por definición, la puerta está para darte la oportunidad de dejarla abierta o cerrada. Así que eso no me desempata. Yo entiendo que estéticamente a vos te gusta que esté más cerrada, a vos por practicidad te gusta que esté abierta. Porque si está la casa calificacionada está calentito dentro del baño. Si no está frío. Ok, ¿tiene ventana el baño? No, ventana no. Ok, porque también se va el calor por ahí. Así que... No tiene, no tiene. Qué lástima, eso desempataba. Pará, ¿y viven ustedes dos solos? Con un perrito. Ah, ¿y el perrito qué quiere? ¿Avierta? ¿Avierta? ¿Avierta prefiere el perrito? Perdiste, amigo. Gente, buenas, gracias. Muchas noches.